El Paraguayo Salcedo ¡Al arco! ¡Gol de Independiente! La mete Fredes por el medio, el tiro corta para Vanquait, le queda para Montenegro Buena para Mancuello, y es gol de Penco, es gol de Penco ¡Gol de Independiente! ¡Gol! 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 Presión de Independiente, centro de Tagliafico ¡El cabezazo de Salcedo! ¡Gol! 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 Giró Villalba, perdió Villalba, se equivocó Villalba, buscó la pared con Zapata, fue Villalba ¡Le tomaron penal! ¡Penal para Independiente! Lo tocaron a Villalba y yo dije que estaba mal ¡Penal para Independiente! Lo tocó Prichoda Una jugada enorme de Villalba Cuando pensé que era el centro para Penco y Villalba armó la pared, vino la descarga y penal Tensión en el estadio, Rodríguez ¡Rodríguez! ¡Gol! Ataca Banfield con Domingo, pelota larga, Tula no puede, dominó Prichoda ¡Salcedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!